Como recordamos, el extinto parlamentario fue representante por la región Tangna en el periodo 2006-2011, hoy falleció el 7 de diciembre del 2009 a consecuencia de un edema pulmonar. El destacado parlamentario supo ganarse el cariño de la representación nacional porque era un político claro, responsable, respetuoso y amante de las buenas formas de la política. Juvenal Ordóñez fue propulsor de la semana de representación. Él consideraba que era necesario que los parlamentarios tuvieran un mayor contacto con sus electores. De allí que él puso gran empeño para que por una semana la representación nacional viajara a sus respectivas jurisdicciones para tener contacto con la población. Ordóñez, a su cuarto paso por el parlamento, Ordóñez fue tres veces presidente de la subcomisión de seguimiento al diferido marítimo con Chile. De allí que se le considera un prócer de que esa demanda llegara a la Corte Internacional de la AIA. Hoy la representación nacional rinde homenaje a ese destacado político tagneño. Ya se encuentra aquí en la galería de los excongresistas el presidente del parlamento, Freddy Otaro La Peñaranda, para realizar el acto de develación del cuadro con la fotografía del extinto parlamentario. Se encuentran presentes el hermano de Juvenal Ordóñez, la esposa, amigos e hijos. Aquí vemos a los congresistas de Nila Bugatás, junto al presidente del Congreso. Dentro de las cualidades que podemos mencionar de Juvenal Ordóñez, su izquierda amante del diálogo y de las buenas formas de hacer político. Se desempeñó también como periodista en el diario La República y fue un destacado sindicalista tagneño. La temprana partida de Juvenal Ordóñez dejó un hondo vacío en el parlamento nacional, pues supo destacarse por su trabajo y porque era un parlamentario amante del diálogo que se granjó el cariño de sus colegas. La temprana partida de Juvenal Ordóñez se encuentra en la galería de los excongresistas, el presidente del Congreso, Freddy Otaro La Peñaranda, acompañado por parlamentarios de la bancada nacionalista. También está la esposa y el hermano de quien fuera alcalde de la ciudad de Tacna. Podemos apreciar a la presidenta del Congreso, acompañado de la congresista Natalia Condori, congresista Tenela Bugataz. Veamos la ceremonia. El extinto, lo que se está terminando, Juvenal Ordóñez Sanzal. Gracias. 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 De esta manera ha concluido la ceremonia de develamiento del cuadro con la fotografía del ex congresista juvenal Ordóñez Salazar quien representara a la región Tangna en el periodo 2006-2011 El ex parlamentario falleció un 7 de diciembre del 2009 a consecuencia de un edema pulmonar